Aplausos Si eliges un contrato libre de AMENA antes del 28 de febrero, podrás hablar por 3 céntimos de euro al minuto, a cualquier hora del día, con la persona que tú quieras, para toda la vida. Mañana, en directo desde el Estadio Olímpico de Barcelona, España-Portugal. Primer encuentro del año para la selección española. El equipo de José Antonio Camacho prepara el Mundial de Japón y Corea contra uno de los mejores conjuntos del momento. España-Portugal. Mañana por la noche, todos en la primera con la selección. Televisión española. Pasión por el deporte. Los patrocinadores oficiales de la Real Federación Española de Fútbol le ofrecerán este partido. Si necesitas protegerte contra el exceso de sal, el nuevo atún claro calvo bajo en sal te legará al corazón. Atún claro calvo bajo en sal. Menos sal, más salud. Era una de las mentes más brillantes de su generación. Caballeros, el gran John Nani. Pero cuando su cerebro le llevó más allá de los límites. John, ¿qué te ocurre? Padece esquizofrenia. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Solo la pasión de su corazón podría salvarle. No se recuperará. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Russell Crowe. ¿Puedo hacerlo? Una mente maravillosa. ¿Sí? Oye, me encontré con Juan el otro día. Corta. Bueno, está hecho un personaje el hombre, pero... Sí. Ana, espera un momento que te voy a hacer una cosa. Espera, ¿eh? Papá, papá. Toma. Un euro, ¿eh? Así que hasta dentro de hora y media calladito, ¿eh? Pero... Y te sobra dinero, papi. Tranqui, que este es el baratito. Con las tarifas metropolitanas de Telefónica, hablar hora y media cuesta menos de un euro. Y para todos, Telefónica. Para ti, un seguro de salud con otro estilo. Adeslas, el nuevo estilo de salud. Érase una galleta de una gran familia. Aunque estaba muy rica, aún no había encontrado a nadie hecho para ella. Hasta que un estupendo cereal apareció en su vida. Y de la unión de la más rica de las galletas y de un extraordinario cereal, nacieron las nuevas Cuétara Flakes. Galletas rellenas de cereales. Cuétara Flakes y Choco Flakes. El desayuno más completo de Cuétara. Colgate Total anuncia una nueva llegada. Nuevo Colgate Total más blanqueador. Doce horas de protección. Y además, blanqueador. Si tienes tiempo, mejor disfruta de un Abuel Damm. Abuel Damm. Sin prisas, por favor. Abuela, corte usted el pastel. Si tu dentífrico solo cuida tus dientes, cámbiate al licor del Polo 2 en 1. Es dentífrico más elixir. Para darle a tu boca todo el frescor antibacteriano. Que si todavía usas un dentífrico de los de antes. Licor del Polo 2 en 1. Higiene bucal más completa. Hola, amigos. ¿Lo recuerdan? Cantares. Un rosario completo con los más grandes intérpretes y éxitos de la canción española. Todas, todas grabadas en directo en el más inolvidable programa de televisión española. ¿Dónde está? No sabe quién es. No eres más que un montón de mentiras. No sabe por qué está ahí. ¡Acaba con ese tipo! Solo sabe que tiene que recordar. ¿Seguro que quieres hacerlo? Para seguir vivo. ¿Dónde está el dinero, Jack? Ray Liotta. Peregrino. Mañana por la noche, en La Primera. ¿Quién es esa mujer? Un gran amor. Está a punto de comenzar. Muy pronto sentirás la fuerza del deseo. Gran estreno en La Primera. Ya estoy haciendo. Y no es de cierto. Solo con mucho mimo se consigue la mejor leche. Leche Celta. De las mejores vacas, la mejor leche del norte. ¿Necesita su coche un cambio de aceite? Ahora en Midas Cambio de Aceite Solo 20 euros. Y revisión de frenos gratis. Midas. Mantenimiento de confianza. No esperes más. El nuevo disco de Shakira. Servicio de lavandería. Ya está a la venta. Harry. Harry. No puedo respirar. No encuentro a Catherine. Ayúdame. Apostaron fuerte por su amor. Confiaron en el hombre equivocado. Y pagaron caro su error. Vamos, manos arriba. No se mueva. Es un mundo violento. Si no me crees, pon la televisión. Paul Newman. Susan Sarandon. Jim Hackman. ¿Y matarías por él? Por supuesto. Al caer el sol. El domingo por la noche, estreno en la primera. ¡Vamos! 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 Con sistema de ayuda a la frenada de urgencia y control de estabilidad de ESP. Pitro en Sara. Número uno en ventas. ¿Tú que eres exigente? Extremely. Ahora tienes Extreme 3 de Wilkinson. Tres hojas flexibles. Diseño ergonómico. Cabezal basculante. Para un apurado y una comodidad extrema. Todo en uno. Descubre la alta tecnología de una triple hoja con la comodidad de una desechable. Extreme 3 de Wilkinson. Imagínate que alguien te prepara un sabroso caldo. ¿Sí? ¡Hoy de carne! Con el intenso sabor de las mejores carnes y verduras. Así es el nuevo caldo de carne. Gallina Blanca. La sopa. El caldo de Gallina Blanca. Cuando quiero sentirme bien en casa, subo un punto mi Erwin. Nuevo difusor regulable de Erwin. En cada momento la fragancia que tú quieres. Erwin le da a tu hogar un toque personal. Del 8 al 24 de febrero la temperatura del deporte mundial va a subir muchos grados. Los deportistas de más alto nivel vienen dispuestos a fundir el hielo en Sagley City. Sigue en directo el primer gran acontecimiento deportivo del año. Juegos Olímpicos de invierno. Del 8 al 24 todos los días en la 2. Televisión Española, vacío por el deporte. ¿Necesitas un motivo para jugar? ¿Para tardar? ¿Para cambiar? ¿Leer? ¿Necesitas un motivo para pasear? ¿Para escuchar? ¿Disfrutar? Nestlé Caja Roja. ¿Necesitas un motivo? Som-som. ¡Sum, sum, sum! ¡Sum, sum, sum, sum! ¡Sum, sum, sum! ¡Eh, eh, eh! ¡Sum, sum, sum! ¡Eh, eh, 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 sum! ¡Ya, sum, sum, sum! ¡Ya, sum, sum, sum! ¡Hey, mom! ¡Ya, sum, sum, sum! ¡Es que tan, se que... ¡Ya, sum, sum, sum! ¡Eh, eh, 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 eh! En Tena Lady nos hemos comprometido a cambiar la vida de las mujeres, protegiéndolas contra las pequeñas pérdidas de orina. Innovación tras innovación, hacemos y haremos todo lo necesario para que disfruten de más libertad y más tranquilidad. Por eso somos el número uno del mundo. Muévete en un DTI con aire acondicionado en el Scenic Century por 14.500 euros. ¿Por qué ha elegido Tele2? Porque con Tele2, un minuto de llamada interprovincial me cuesta siempre tres céntimos. Más barato que con Telefónica. ¿Se puede decir esto? Cuando es verdad, sí. Con Tele2, la tarifa interprovincial para un minuto es de tres céntimos. La de Telefónica, ocho céntimos. Llama al 901-107-344. Tele2. Simplemente, llama más barato. No, no estoy seguro. ¿Qué? Si estuviste sentado enfrente del coche durante diez minutos... Sí, el Rover 25. Pintura metalizada, llantas de aleación, elevadoras eléctricos... Y el conductor... No. Rover 25. Te olvidarás de todo lo demás. Cuanto más coloreas tu cabello, más necesitas cuidarlo. Descubre el poder de los extractos de la flor de algodón. Nuevo Timotei Algodón. Tu color precioso y tu cabello cuidado. Disfruta la naturaleza verdadera con el nuevo Timotei Algodón. Regálate tallarines frescos El Pavo. Date un placer. Regálate el pavo. Si te dicen que tienes un Pelló 206 por muy poco dinero al mes, con el mantenimiento incluido durante cuatro años, y que al final puedes decidir si te lo quedas y lo devuelves o lo cambias por otro nuevo, ¿cómo crees que te sentirías? ¡Sí! ¡Uy! ¡El último! Está buenísimo. Y bajo en calorías. ¿Bajo en calorías? Nuevo Solano. El placer simple. Del peló. ¡Sob Putin del sexual y encore en calorías! ¡Oye! ¡Tiene de la historia! ¡Argu! ¡Y induced 한번 enfojaban, ¡No! 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 ¡¿No! ¡No! ¡No! Si eliges un contrato libre de AMENA antes del 28 de febrero, podrás hablar por tres céntimos de euro al minuto, a cualquier hora del día, con la persona que tú quieras, para toda la vida.